Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Damaris, por si no me conocen. Y como lo vieron ya en el título, les voy a mostrar hoy algunos bikinis, o más que bikinis, algunos trajes de baño que me pedí. Y esto obviamente en colaboración con Shein. Ellos me mandaron cinco artículos y yo compré otro más. Y bueno, si ya vieron mi historia reciente o ya me conocen, les platiqué que hace algunos meses me operaron y dije, ay, ¿le entraré o no le entraré a esta colaboración? Porque, pues, no quería que se me viera mucho el abdomen por aquello de mi colostomía, de mi cicatriz. Y que me convenció fue Ernesto y me dijo, ¿por qué no? Hace el video, me animó y dije, bueno, voy a darme la tarea y va a ser un reto para mí, tal vez, encontrar algún traje de baño que me guste. ¿Qué creen? Al contrario, ya hasta quería yo más piezas porque hay modelos súper bonitos y coquetos. Se tapan esta zona del abdomen para aquellas personas que también no les guste mostrar ya sea su abdomen por también algún motivo de cicatriz, alguna cirugía, de alguna cesárea o tal vez de estrías, ¿por qué no? O sea, ¿quién nos quita que nos podemos ver bonitas sí o sí? Y bueno, no se les olvide que tenemos por aquí el cupón de descuento y también algo que me gustó de estos trajes de baño es que los puedes combinar fácilmente sin necesidad de llevar tanta ropa en la bolsa por si quieres salir ya sea a la playa, alguna casa con alberca o, ¿por qué no?, algún balneario y no quieres llevar tanta ropa, estos trajes de baño creo que se sacan un 10 de 10 y bueno, vamos a empezar con el primero que no me lo van a creer es algo que traigo puesto y ya me lo dejé yo, o sea, ya me gustó y me lo dejé es esta blusita en color azul miren, nada más, nada más que si por ahí ven una manchita de capsup es porque ahorita estaba comiendo unas alitas me gustó bastante este traje de baño es de dos piezas, tiene la blusa y también trae la parte de abajo que es un calzón, yo creo que es normal sé que a lo mejor no se los voy a mostrar mucho de la parte de atrás porque me da algo de pena si tuviera acá un buen trasero hasta lo presumiría pero pues ahorita que adelgace pues menos tengo y bueno, se me ve de esta manera yo lo quise combinar también con un pantalón de mezclilla y dije, de esta manera podemos salir a cualquier lado rápido sales del apuro no sé ustedes qué opinen pero al menos yo le doy un 10 de 10 el siguiente conjuntito que les voy a mostrar sinceramente este es algo muy diferente porque a diferencia del que traigo puesto y de los otros que les voy a mostrar la tela no parece de traje de baño o sea, es otro tipo de tela miren, se los voy a mostrar este ustedes ya lo estarán viendo en pantalla parece un conjuntito de blusa con falda y ya pues aparece un vestido está súper bonito ustedes ahí estarán viendo la tela realmente me sorprendió está muy bonita algo que me gusta es que tiene las copas y esto si no te gusta se lo puedes quitar pero bueno, trae copas para que no se transparente nada la otra pieza eso sí, debo de decirles el calzoncito con este pues de la parte de atrás sí vas a enseñar gran cachete pero trae su faldita si tú no quieres que sea así pues te pones la faldita y no hay ningún problema viene de esta manera y ya la falda es esta está muy linda creo que los holancitos y todo la hace ver muy coqueta y de hecho estaba entre esta y la rosita creo que lo había en blanco y también en negro son colores muy básicos y al menos a mí me gustó hasta me dan ganas de comprarme este traje de baño en otro color porque realmente me gustó me sorprendió la calidad y cómo se ve vi muchas reseñas buenas y vi las fotos que suben las chicas que modelan estas prendas con cuerpos reales como tú, como yo y realmente creo que para todo tipo de cuerpo se ve muy padre y qué mejor que también esta parte del abdomen si tú también no la quieres mostrar cubre muy bien sin dejarnos de ver bonitas y coquetas a este igual sin duda alguna le doy un 10 de 10 y bueno vamos a pasar ahora a este de aquí este de aquí ya es un traje de baño que es completo pero igual no se deja de ver súper coqueto algo que me gusta es que aquí en las mangas bueno en los tirantes tiene estos pequeños holanes ¿no? que lo hace ver diferente este es así en color blanco con flores bueno el fondo blanco y trae ahí de entre flores muy primaveral en la parte del busto también tiene aquí sus copas y tiene como un entrecruzado que lo hace ver bonito diferente esta es la parte trasera que siento que nos va a tapar lo normal o sea no es ni muy pequeñito tampoco muy grande no llega a ser obviamente un short y eso me gustó está muy bonito y coqueto y este también fácilmente lo puedes combinar como si fuera una blusa este a diferencia del otro este sí es tal cual la tela este así de licra ¿no? como cualquier traje de baño y eso se me pasó a decirles también como todos los trajes de baño nuevamente les menciono que tiene aquí el ajustador para que también arreglemos todo esto de los tirantes y a este de calificación le doy un 10 de 10 eso sí ahorita porque bajé de peso lo sentí ligeramente grandecito de la parte de la entrepierna creo que cuando ya recupere mi peso normal me va a quedar súper bien por eso pues no me veo tan exigente miren es este en color azul con florecitas tiene aquí también algunos solanes tiene aquí ligeramente una abertura hacia la parte del pecho pero también nos va a tapar la zona del abdomen este es completo pero muy chanchualón porque en la espalda tiene este detalle esta abertura que va a ser un escote muy bonito al menos eso yo creo también tiene los ajustadores aquí se me olvidó decirles tiene esta cinta para poder hacer ahí un moño este por la parte de adentro ya sí lo vemos tiene sus copas el pasado que les mostré también las tiene de hecho yo todos los que pido porque a mí sí me gusta checo que tengan copas o que las incluya pero les vuelvo a mencionar si a ti no te gusta pues le puedes hacer ahí una abertura y se las sacas pero sí he visto que algunos trajes de baño no todos pero sí contados no incluyen copas esto lo puedes checar en los comentarios y en las fotos que suben las demás chicas y bueno a este también le doy un 10 de 10 este también fácilmente lo puedes combinar con muchas prendas con mucha ropa también este lo pude haber combinado con el pantalón de mezclilla blanco y de hecho he visto que aunque no te metas a nadar ya sea a la playa o a la alberca puedes utilizar este tipo de prendas y muchas chicas pues sí los usan hasta en festivales o como blusas o sea los adaptan a su vestimenta entonces creo que está súper bien y le doy un 10 de 10 también y el último que les voy a enseñar y de hecho estos ya saben que por Instagram y por TikTok siempre les adelanto las cosas por allá de hecho ya tiene ratito que les subí unos videos miren este debo de decirles que si es algo pequeño miren trae el brasier de esta manera en triángulo con esas hojas en color blanco y es así ya saben como yo estoy delgada busto pequeño pues no hay mucho que tapar y dije bueno está bien este es así sencillo ¿no? viene más o menos así esta a diferencia del traje de baño de lila este sí nos cubre un poquito más la zona del traserito miren es en color verde todos estos cabe resaltar que yo me los pedí en la talla más chica que me parece que es S y viene así pero lo que me gustó de este traje de baño es la tercera pieza que incluye se podría decir no sé si se le llame pareo o como pero viene así esto te lo pones encima y es un como si fuera un mono ¿no? o un jumpsuit creo le dicen bueno ustedes lo estarán viendo en pantalla para que me entiendan y creo que se ve muy coqueto y también ya combinando así estas tres piezas te va a cubrir el abdomen te va a hacer una figura bonita te vas a ver coqueta porque enseñas un poquito el escote y de hecho hasta así te puedes meter a nadar ¿no? yo de hecho o sea así me metería a nadar con todo y este y como es tela fresquecita y delgada obviamente se va a secar súper rápido de este creo que también habían otros colores más pero a mí me gustó este verde y por aquí en la parte de abajo pues ya lo puedes ajustar por si lo quieres un poquito más más corto o corrugado pero bueno a mí me gustó así y este me gustó porque de hecho también lo podemos utilizar como si fuera ropa te pones encima un pantalón de mezclilla y esto pareciera que traes una blusa y a este traje de baño de tres piezas creo que también le doy un 10 de 10 porque pues realmente se agradece el precio es económico y para tres piezas creo que está súper bien y lo último que les voy a mostrar esto pues ya no es como tal un traje de baño esto yo me lo compré ellos no me lo mandaron yo lo pedí ¿y qué son? estos son unos guarachitos unas sandalias que a mí me gustaron de hecho ya las estrené y bueno se ven más o menos así me gustan porque combinan creo que básicamente con todo estaban en descuento nada más que lo único malo pero esto ya es por mí tengo como el tobillo mis piernas bien flacuchas y le tengo que hacer otro orificio más porque si la pulserita me queda bailando creo que ya estos creo que les voy a sacar mucho partido porque si combinan con todo y ahorita para esta temporada de ahí calor creo que se agradecen como vieron amigos, amigas de esta manera yo combiné todos estos trajes de baño para que ustedes se den una idea no necesariamente deben de tener mis mismos gustos no, ustedes deben de crear su propio estilo o elegir su propio traje de baño y también creo que de esta manera combinarlo con diferentes prendas con faldas hasta con vestidos o sea, he visto muchas combinaciones hasta por TikTok que yo quedo sorprendida cada día sigo aprendiendo y bueno recuerden que todos los links y los cupones todo eso siempre se los dejo en la caja de información o como comentario fijo muchísimas gracias por todos sus likes por todos sus comentarios recuerden que las y los espero por mis redes sociales y ahora sí me despido de ustedes nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!